Bueno amigos, pues como ustedes saben, las personas que odian a Cristiano Ronaldo, sus haters, y en particular, como tiene un hater tan especial, gigantesco, o sea, porque no es solamente una persona, son varias personas, es una organización, es una empresa llamada ESPN, porque ya sea en inglés o en español, atacan y aprovechan lo más mínimo para burlarse de Cristiano o criticarlo, pues tenemos esto que dice aquí, porque nadie, entre comillas, quiere a Cristiano Ronaldo. Aquí las razones que llevaron a los gigantes europeos a rechazar al astro portugués, y bueno, tiene un texto súper largo de introducción, y se van con los equipos que supuestamente rechazaron a Cristiano Ronaldo. El primero es el Chelsea, que les digo, ahorita voy a hacer un video explicándoles por qué las opciones del Chelsea son todavía las más probables para que llegue Cristiano, por qué seguimos creyendo en el Chelsea, y es que evidentemente esto que dice ESPN es falso. Simplemente amigos, hoy Edu Aguirre mencionó, después de haber dicho que el Napoli no era una opción para Cristiano, que evidentemente sabemos que Cristiano solo tiene dos opciones, porque Cristiano quiere ganar Champions, quiere competir, y sus únicas dos opciones si quiere ganar Champions y competir, y un equipo a su nivel son Chelsea y Bayern Múnich, porque evidentemente el Madrid por Florentino Pérez no lo quiere. No puede decir a dónde va Cristiano, por lo que evidentemente está diciendo que Cristiano, entre líneas, sí se va a ir del Manchester United, porque si se quedará, Edu Aguirre no tendrá ningún problema en decir, Cristiano no se va a ningún lado, ¿qué les pasa? O sea, Cristiano aquí se queda, ¿acaso no sería obvio? O sea, ¿por qué afectaría que Edu Aguirre dijera que Cristiano se queda? ¿Cuándo se va a quedar? O sea, Cristiano no se queda por ese aspecto, y sobre todo, pues por Pierce Morgan, que seguramente va a ser el que le haga la entrevista a Cristiano. Esa entrevista de la que él habló, que iba a terminar haciendo, creo que la va a terminar haciendo después del mercado de fichajes, y pues Pierce Morgan en incontables situaciones, y sobre todo hoy en Twitter, vuelve a repetirlo, Cristiano se va por estos jugadores, por la basura de equipo y compañeros que le tocó tener en este Manchester United. Entonces, ahora sí, teniendo esto en contexto, vamos a ir por lo que dice ESPN. Y como ustedes pueden leer, Chelsea, uno de los primeros en decir no a Ronaldo, fue el Chelsea, incluso antes que el portugués manifestara su deseo de marcharse de Old Trafford. Yo no sé esto, si ustedes lo encuentran en el sentido común, porque yo no sé cómo el Chelsea le va a decir que no a Cristiano, incluso antes de que el portugués manifestara irse del Manchester United. Pero bueno, según ellos, Cristiano fue rechazado por el Chelsea, ¿por qué? Porque ellos se basan en el Daily Mail. Y yo solamente les voy a poner esto, ESPN está diciendo que Cristiano no va al Chelsea y te lo aseguran porque se basan en el Daily Mail. Y ustedes pueden leer esto, el fundador de Wikipedia, Jimmy Wells, no sé cómo se pronuncie, dice el Daily Mail ha dominado el arte de publicar historias que no son ciertas. Pero bueno, esta es la fuente de información súper confiable que usa ESPN para decir que el Chelsea rechazó a Cristiano Ronaldo. Y bueno, después tenemos el PSG, donde te dicen que, bueno, Cristiano se ofreció a través de su agente, pero que nace el Gleifi y el nuevo director del club Luis Campos. Dijeron que no, porque no hay forma de encontrarle sitio, que es complicado, que no lo quieren. Ni siquiera puestran ninguna fuente aquí de donde se basan para decir esto, solamente dicen que es por este motivo. Y que ya está, el PSG no quiere a Cristiano porque pues ya tienen a Messi, Mbappé y Neymar. Yo creo que simplemente Cristiano no quiso ir al PSG, o sea, después de lo de Mbappé, después de la lucha de Egos que hay en el vestuario. ¿Quién va a querer ir a este PSG? Y sobre todo cuando decimos que Cristiano se va porque quiere seguir demostrando que es el mejor. Evidentemente Cristiano no creo que quiera ir a este PSG. Y ellos no muestran ninguna fuente para decir que Cristiano realmente se ofreció y el PSG lo rechazó. Después, Atlético de Madrid. Aquí te dicen que el Atlético rechazó a Cristiano y Edo Aguirre ya contó todo lo que pasó. Simeone lo quiso, buscaron ir a fichar a Cristiano y al final terminaron diciendo que no lo quieren por la presión de los aficionados y porque evidentemente el Atlético no tiene el dinero para poderle fichar. Pero Edo Aguirre ya habló sobre esto y contó que los interesados en Cristiano eran los del Atlético, pero que es imposible ver a Cristiano ahí. Por lo que, pues, aquí está ESPN, otro club que rechazó a Cristiano. Sí, claro. Y después tenemos a un Bayern Múnich. Que yo aquí, amigos, sí que les puedo decir, está bien, creo que el Bayern Múnich podríamos decir rechazó a Cristiano porque Oliver Kahn, Hassan, todos ellos han llegado a decir en ocasiones que Cristiano no encaja con lo que están buscando. Y listo, está bien, ficharon a Mane, se quedan con Gnabry, se fue Lewandowski. Evidentemente no piensan en Champions en estos momentos porque, pues, ahí es donde les haría falta a Cristiano, lo que pensábamos nosotros, les haría falta ahí. Pero, pues, ellos siguen pensando que porque en la Bundesliga pueden marcar un montón de goles y no se extraña a Lewandowski, al parecer, no lo extrañarán más adelante. Pero incluso, Edu Aguirre también ayer, cuando se mete a la página del Bayern, se pone a ver ahí a los jugadores que están en el Bayern Múnich y parece ser que no descartan eso. Yo, la verdad, ya les digo, desde que renovaron a Gnabry y las declaraciones históricas de Oliver Kahn que nunca ha querido Cristiano, pues, entiendo que no lo quieran. El mismo Ragnick en su momento llegó a mencionar que no ficharía, por ejemplo, para un Leipzig a Messi y a Cristiano porque ya están muy grandes y eso que todavía no eran tan mayores como ahora. Entonces, entiendo que en Alemania tengan un trauma con los jugadores mayores y que quieran puros jóvenes, pues, bueno, tenemos que suponer que esto es cierto. Al menos, sí me lo creo. Pero yo tengo que decirles algo. Todo esto, sobre todo lo que pueden al final aquí de que Cristiano está cerca de poder ser vinculado con el Napoli, la Roma, el Borussia Dortmund, incluso el Sporting, son cosas que ellos han inventado, al igual que muchos de los rumores anteriores también se han inventado, como el del Atlético de Madrid, que realmente no ha pasado esto. O sea, Ado Aguirre lo ha desmentido. Y es eso, Ado Aguirre ha dicho que Cristiano tiene propuestas. Evidentemente, es lo que muchos no comprenden. El mercado de Cristiano es muy limitado porque el mercado de equipos o los equipos que pueden entrar al mercado para fichar y que pueden ganar Champions es muy pequeño. No pasa de seis equipos que puedan de verdad pelear por la Champions actualmente. Y la mayoría de los equipos ya tienen un delantero. Entonces, evidentemente, este año hablamos de un Bayern Múnich simplemente porque Lewandowski se iba. Si Lewandowski no se iba, ni se hubiese mencionado al Bayern Múnich. Solamente fue como está la opción. Después, tú tienes un Manchester City que fichó a Haaland. Evidentemente deja de ser opción. El PSG no es opción. Y el Real Madrid no lo quiere. Florentino Pérez no quiere a Cristiano. Cristiano lo odia. Es el culpable de que este fuera Cristiano del Real Madrid. No lo va a querer. Hasta se burla de él. Así que en estos momentos solamente queda un Chelsea. Y por eso voy a subirles un video de por qué sigo creyendo que la opción del Chelsea, a pesar de que muchos piensen que como ya queda uno o dos días de este mercado de fichajes, es imposible que lo fichen. Pero pues va a ser otro video donde les voy a mencionar por qué tenemos bases para seguir creyendo que Cristiano puede irse. Incluso Manu Sainz dijo que un milagro de último momento podría llevar a Cristiano a otro equipo, sacarlo del United. Pero ya les he mencionado lo que dijimos de Edu Aguirre y Piers Morgan. Entonces es simplemente esto. Es triste que medios como ESPN tengan que aprovecharse de esto para burlarse de Cristiano. Y evidentemente hay jugadores dentro de la plantilla que no quieren a Cristiano, que han hecho campañas. Ya les mostré cómo The Athletic hace hasta artículos donde dicen que Maguire no juega en su posición para defenderlo. Mientras a Cristiano le dicen que no presiona, que no hace nada, que es una mala influencia. Un montón de tonterías. Y aquí ustedes lo ven simplemente con ESPN. ¿Debería Manchester United dejar ir a Cristiano gratis ahora que es un jugador secundario? Es triste amigos que el jugador más grande de la historia del fútbol sea menospreciado y maltratado de esta manera. Es muy triste. Y que en la prensa e históricamente los medios prefieran alabar a jugadores que no eran profesionales. Que es que no respetaban su profesión muchos de ellos y a esos sí que los alaban. Como hoy en día es muy común ver cómo alaban a Neymar simplemente para ir en contra de Mbappé. Sabiendo cómo es Neymar, o sea. Pero bueno, realmente ya sabemos esto de Cristiano no es nuevo. Evidentemente con los años hemos logrado demostrar que tienen algo en contra de él. Y no son críticas meramente constructivas. Son realmente ataques personales. Y somos afortunados de que vivimos en tiempo donde el internet está al alcance de muchísimas personas. Y no pueden desaparecer a un cristiano. Porque seguramente si esto fuera a los años 50 y estuviera cristiano. Estoy seguro que hubiesen buscado cualquier forma de evitar que se conociera más sobre él. Así que nada amigos, espero les haya gustado. Ustedes pongan acá abajo qué piensan. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!